Queridos hermanos, en este día queremos venir con una palabra de parte de Dios Todopoderoso. Él quiere hablarnos de lo que nosotros podemos recibir como pueblo si somos capaces de poder volver a Él pidiendo perdón por nuestros pecados y nuestras faltas. Por eso queremos iniciar ante todo con la palabra sacada de Proverbio capítulo 28 versículo 13 el cual leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice la palabra en Proverbio capítulo 28 13 el cual cada uno de ustedes ya deben tener en su Biblia para que compartamos en esta noche. Quiero que busquen desde ahora ya Proverbio y también luego prepárense para que leamos a Osea capítulo número 14 completo para que compartamos en esta palabra que el Señor hoy tiene para nosotros. En Proverbio la palabra de Dios dice de esta manera El que encubre sus pecados no prospera, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Hoy yo quiero hablarles sinceramente de corazón a cada uno de nosotros como Dios Todopoderoso pone, si notamos aquí dos pasos importantísimos indicando el alcanzar misericordia que es el primero confesando nuestros pecados y como segundo apartarnos de Él muchos de nosotros constantemente en nuestras vidas hemos pedido perdón a Dios pero la pregunta es ¿nos hemos realmente separado de nuestros pecados? ¿Hemos dejado de hacer las cosas que a Dios no le agrada? ¿Qué clase de pecado qué clase de forma es pedirle perdón a Dios y continuar nuestras vidas cometiendo los mismos errores? muchas veces por nuestras debilidades o un sinnúmero de cosas toda la mañana pensamos que pecamos nos levantamos pedimos perdón y ya todo termina pero realmente ha habido una confesión sincera y ha habido un cambio sincero en nuestras vidas si nos volvemos hoy al Señor con arrepentimiento sincero confesando nuestros pecados a nuestro Dios nuestras palabras con armonía deben ser con hechos reales hechos reales porque Dios quiere lo mejor para nosotros Dios no quiere que nosotros hagamos pecado pero nosotros somos lo que seguimos haciendo y pecando y fallándole a Dios la consecuencia de esto es la circunstancia en la cual hoy en día estamos viviendo miren el mundo el mundo las situaciones que está pasando una pandemia plaga un sinfín de muchas murmuraciones y cosas reales que ya estaban escritas en la palabra de Dios de las cuales pasarían y a muchas veces pensamos que estos tiempos a lo mejor no llegarían y nos acostumbramos de la misericordia de Dios de que cometemos falta pero mañana nos volvemos a levantar aunque a muchos no se pudieron levantar y hoy están posiblemente sufriendo las consecuencias de la falta de no pedir perdón verdadero y sincero y transformar nuestras vidas debemos analizar nuestra forma de vivir en la forma como cristianos como seres humanos que decimos perdónanos Señor pero seguimos cometiendo las mismas faltas y los mismos errores hoy yo quiero mostrarles como Dios puede hacer cosas grandes si en verdad nuestro arrepentimiento es sincero y que tanto que añoramos las cosas que queremos Dios no la puede dar mejores que esas purificadas limpias transformadas pero muchas veces las debilidades carnales de nuestros pecados nos hacen mantenernos en el mismo ciclo de mentiras engaños y traiciones al Dios Todopoderoso mayormente hoy en día nosotros los cristianos somos los que principales estamos fallándole a Dios ¿por qué? porque supuestamente nos hemos arrepentido pero seguimos viviendo en el mundo de la mentira formicación adulterio homosexualismo lesbianismo vivimos con altivez con orgullo formicamos vivimos con nuestra pareja ah no porque no hay ningún problema pero no nos hemos casado o si somos casados adulteramos o vivimos en un mundo de pornografía vivimos en un mundo de sin número de cosas que no le agradan a Dios hoy yo quiero hablarles del profeta Oseas fue un profeta del antiguo testamento hijo de Beri el primero del grupo de los doces profetas menores se le atribuye la autoría del llamado libro Oseas en el que el profeta denuncia la infidelidad del pueblo para con Yahweh nuestro Dios todopoderoso y revela el amor tierno de Dios completamente al de un esposo que perdona a su esposa infiel y haga que el padre que ama a su hijo rebelde que somos nosotros somos la esposa infiel somos esos hijos rebelde Dios todopoderoso por medio de su misericordia nos ha perdonado un sinnúmero de cosas hoy en día estamos viendo la circunstancia de la vida lo que estamos viviendo cuantos estamos encerrados estamos preocupados con un sinnúmero de circunstancias pero no estamos analizando solamente estamos pensando esto pronto pasará y continuaremos en nuestros pecados en nuestras faltas pero Dios tiene esperanza en el pueblo de que todavía nosotros podemos ser sinceros de verdad de corazón y pedirle perdón a Dios pero con verdad con sinceridad y no esperar que después cuando Dios nos calma todo volver otra vez mismas andanzas dándole incluso mal ejemplo a que si nuestros hijos algún día pensaron ser un verdadero cristiano dicen ¿cómo voy a ser un verdadero cristiano? cuando mi padre es todas estas cosas que no son la correcta muchas veces nosotros hablamos de nuestros hijos de cómo son pero nos hemos analizado en la forma en cómo hemos vivido en lo que hemos hecho yo quiero leerle a cada uno de nuestros fieles que hoy están compartiendo esta palabra de Dios que busquen su libro en Oseas capítulo 14 y vamos a leer del 1 al 9 la palabra completamente de lo que el Señor realmente quiere por su pueblo la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén Señor dice la palabra de Dios en Osea 14 capítulo 1 dice vuelve oh Israel a Jehová tu Dios porque tus pecados han caído nos está hablando a nosotros al pueblo nosotros somos el pueblo ese Israel también somos nosotros porque Jesucristo vino a la tierra por el perdón de los pecados de su pueblo de Israel pero también de nosotros los que somos gentiles el Señor está enojado porque dice que debemos volvernos a Él porque ya nuestros pecados están a la vista todo el mundo estamos fallando y pecando dice en la palabra aquí mismo en Osea capítulo 14 versículo 2 dice lleva con vosotros palabra de súplica y volver a Jehová y decirle quita toda iniquidad acepta el bien y te ofreceremos las ofrendas a nuestros labios señores nos está hablando de que debemos llevar nuestra palabra de súplica oración volver a Jehová apartarnos de todo lo que no es de agrado a Jehová y pedirle que toda nuestra iniquidad sea quitada y que ofrezcamos ofrenda de nuestros labios al Dios Todopoderoso sigue diciendo en el 3 no nos librará el asilio nos montaremos en caballos ni nunca más diremos a las obras de nuestras manos Dios es nuestros porque a ti el huérfano alcanza misericordia nosotros somos hijos de Dios en el momento en que nosotros aceptamos a Jesucristo somos ya hijos de Dios pero nosotros nos estamos quedando huérfanos señores porque Dios está apartando de nosotros sus hijos por nuestra iniquidad por nuestras mentiras porque no hay un arrepentimiento sincero porque no estamos haciendo bien las cosas y sigue después de haber cumplido estas cosas que el Señor al ver un arrepentimiento sincero de parte de sus hijos él puede hacer cosas grandes así dice o sea cosas grandes Dios puede hacer por nosotros nosotros mismos hemos limitado a que Dios haga cosas más grandes de la que ya ha hecho dice la palabra en el 4 yo sanaré tu rebelión dice Dios Jehová de los ejércitos por medio de Oseas los amaré de pura gracia porque mi ira se apartó de ellos dijeremos que la ira de Dios se aparte nosotros debemos venir con un arrepentimiento sincero verdadero arrepentirnos de verdad eso es lo que Dios está esperando para hacer cosas grandes en nuestras vidas nosotros tenemos que empezar a transformarnos a ser verdadero y sinceros dice en el 5 yo seré a Israel como Rocío escuchen se lo pongo de esta manera yo seré para el pueblo como Rocío él florecerá como lirios y extenderá sus raíces como el Líbano casas grande Dios está hablando aquí que nos puedes hacer florecer como lirios nos puedes hacer cosas maravillosas que nuestros sueños y deseos pueden ser cumplidos si paramos de pecar y si paramos de fallarle al Dios Todopoderoso eso es lo que Dios quiere de nosotros para hacer esto que habla quien no seas estos son palabras de prosperidad estamos hablando de palabra de esperanza eso es lo que Dios quiere hacer si nosotros todos en verdad transformamos y venimos con arrepentimiento sincero dice en el 6 se extenderán sus ramas y será su gloria como la del olivo y perfumará como la del Líbano eso quiere Dios con su pueblo que nos extendamos como rama que seamos gloria para él así como el olivo y perfumado como el Líbano esas grandes plantas del Líbano que con ellas hicieron grandes trabajo para hacer el templo del Señor eso quiere Dios con nosotros Dios quiere que nos arrepentamos de verdad para bendecirnos no para amaldecirnos porque Dios solo bendice mentira del diablo mentira del enemigo que diga que Dios quiere hacernos daño Dios lo que quiere es que seamos buenos que seamos diferentes que seamos transformados sigue diciendo su palabra en el 7 volverán y se sentarán bajo su sombra serán vivificados como trigos y florecerán como la vid su olor será como el vino del Líbano eso el Señor nos está hablando aquí que habrá sombra si no venimos de verdadero y sincero que seremos vivificados como trigos y floreceremos como la vid y el olor continuará así como el Líbano eso Dios quiere si realmente nosotros venimos con un corazón sincero transformado y con deseos verdaderos de cambio eso quiere el Señor dice en el 8 Efraín dirá ¿qué más tendré ya con los ídolos? nos habla porque todavía seguimos idolatrando a personas al dinero a ídolos y no a nuestro Jehová Dios Todopoderoso aunque decimos con nuestra boca bendito sea amén el Señor le bendiga pero seguimos viviendo en el mundo de mentira y dice también aquí mismo en el 8 yo le oiré y miraré yo seré a él como la haya verde de mí será hallado tus frutos escuchen habla de darnos frutos de darnos bendiciones transformaciones cambio en nuestras vidas está hablando de llenarnos de fruto de que nada nos falte si en verdad hoy en día nos arrepentimos de verdad nos confesamos a Dios con sinceridad y le pedimos perdón por nuestros grandes pecados pero no volviendo como yo lo expliqué al comienzo no volviendo ni repitiendo los mismos errores finaliza diciendo en el 9 aquí mismo en el capítulo 14 versículo 9 de Oseas quien es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa y finaliza diciendo aquí mismo porque los caminos de Jehová son recto y los justos andarán por ello más los reverde caerán en ellos eso está hablando Dios de que nuestro Dios quiere enderezar nuestros caminos Él quiere pero somos nosotros que seguimos viviendo en caminos diversos vivimos con rencor debemos ser más justo para poder andar en los caminos no ser reverde para que caigamos en esta mentira en la cual ya hemos caído la palabra de Dios maravillosa nos habla aquí de esperanza a pesar de todo lo que estamos pasando nos habla que si el Señor nos levanta y nos saca de estas calamidades nuestro mundo podría ser diferente Él tiene esperanza de que nosotros podamos cambiar la historia del futuro de que podamos vivir una vida correcta una vida de arrepentimiento así como Nínive se arrepintió de verdad ante el Dios Todopoderoso y dice muy claramente si nosotros somos capaces de dejar de ser rebeldes si dejamos de vivir en la mentira y en el engaño debemos resumir realmente en estos versículos que Dios nos ha dado grandes dones y Él quiere que por medio de la gracia que Él tiene a pesar de que no somos merecedor de lo que Él quiere hacer por nosotros seamos justos y que seamos sinceros a Él Dios quiere darle a este pueblo unos hijos veintecidos pero debe haber un arrepentimiento sincero eso está esperando el Señor un arrepentimiento sincero nos estamos realmente arrepintiendo o seguimos de que arrepintiendo no pero seguimos cometiendo la misma falta el Señor quiere que vivamos en santidad en amor por medio de su misericordia para poder descansar en la sombra esto nos está hablando Él nos habla de prosperidad atención cuido y fruto eso es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros el Señor quiere que seamos sinceros que transformemos nuestras vidas y que ahora que estamos en esto no estemos solamente pensando cuando pase todo esto todo volverá a la normalidad si vuelve a la normalidad entonces no vale la pena que volvamos que hayamos aprendido algo de todo esto que nos está pasando inicios de dolores pero el Señor todavía quiere ver un pueblo dispuesto a arrepentirse dispuesto a darse cuenta esto es un aviso este es el último aviso que Dios nos está dando este año en el medio de dolor nos está avisando porque todavía el Espíritu Santo vive en el medio de nosotros todavía el Espíritu Santo nos está dando brindando una oportunidad de cambio y transformación para nuestras vidas cambiemos nuestra forma de ser seamos sinceros busquemos al Dios Todopoderoso al Rey de Reyes porque la gente se está muriendo señores por medio de esta plaga muchos de ellos a lo mejor no se pudieron arrepentir porque no le dio ni tiempo señores miren lo gratis que es el aire y muchos de los que están testimoniando dicen que le costó y está costando poder recibir un poco de oxígeno un aire que Dios nos lo ha dado gratis a muchos que todavía a pesar de lo que estamos viviendo no dejan de adorar a los demonios viven tras de las imágenes viven loco por el oro por la plata por el bronce por la piedra por un sinnúmero de cosas que no son la correcta para los seres humanos no hay un arrepentimiento todavía la gente quiere seguir asesinando haciendo hechicería todavía vive en inmovilidad sexual viven en robo en transiciones homosexualismo lesbianismo y un sinnúmero de cosas que todavía vivimos formicando con la mujer que todavía ni siquiera no hemos casado o vivimos maltratándolas , vivimos maltratando nuestras propias esposas adulterando vivimos en engaño en traición y en mentira y decimos somos cristianos vamos a la iglesia y vivimos faltándole a Dios no somos capaces de hacer su voluntad porque lo que quiere que si hacemos su voluntad verdadera podemos ser realmente transformados cambiados el Señor quiere realmente cambios sinceros estamos a tiempo todavía queridos hermanos estamos a tiempo todavía de un arrepentimiento sincero y de verdad yo quiero leerles para finalizar una palabra sacada de primera de Juan capítulo 5 versículo 15 nos dice de esta manera y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos sepamos que tenemos la petición que le hayamos hecho si nosotros sabiendo que él nos escucha somos arrepentidos de verdad de corazón de verdad de corazón el Señor quiere hacer cosas grandes con nosotros yo quiero en este día que ahí donde tú estás le cierre tus ojos y hablemos con Dios y busquemos un arrepentimiento verdadero no un arrepentimiento de rato sino un arrepentimiento de corazón pidámosles verdadero perdón al Dios todopoderoso pidámoslos que nos perdones por nuestras faltas todo lo que hemos hecho y lo que hemos fallado porque dice claramente el Señor quiere que nos humillemos reconozcamos nuestros pecados y le pidamos perdón de verdad y no sigamos en estos pecados no sigamos promocionando nuestros pecados porque seguimos el solo hecho de vivir como una mujer sin casarse es promocionar promocionar mi mujer decimos y te llamas cristiano nos llamamos cristianos maltratamos a nuestros hijos de injustamente o a nuestras esposas o a la mujer con la que vives o a tu compañero de trabajo maltratamos a Dios mintiéndole diciéndole que somos cristiano para que el mundo crea que somos cristianos y seguimos siendo falso somos mentirosos nos estamos engañando solo nosotros porque el señor ve que no hay un arrepentimiento sincero yo quiero invitarte ahí donde tú estás escuchando en este momento en este día maravilloso pedirle un perdón sincero a Dios arrepentirte o reconciliarte con el Dios todopoderoso si no te has reconciliado hazlo en este momento si no te has arrepentido esta es tu oportunidad de decirle Dios perdóname por mis pecados por mi falta yo quiero que tú ahí donde tú estás repita conmigo si quieres confesarte ante Dios pero con sinceridad no de mentirita sino de verdad repite conmigo diciendo señor Dios todopoderoso amantísimo padre Dios por medio de tu hijo amado hoy lo acepto de verdad y de corazón te pido perdón señor Dios por mis pecados por todas mis faltas por todo el daño que he hecho y que he hecho a ti y a mis seres amados por favor señor escribe mi nombre en el libro de la vida eterna y si estaba ya escrito señor no lo borres mantengo escrito déjame señor vivir una vida digna para ti no déjame influenciar ni engañar por la trampa del enemigo si tú hiciste esta oración o si no la hiciste porque ya tú eres cristiano y estás viviendo una vida en Cristo déjame orar y pedir por ti por nuestra familia por nuestra gente y por lo que han aceptado a Cristo o se han reconciliado señor Dios todopoderoso tú conoces cada una de las almas que en este momento te han pedido perdón te pedimos perdón señor con un corazón sincero arrepentido de verdad apartándonos de nuestros pecados y nuestra falta y lo que hemos hecho incorrecto que no te agrada Dios líbranos señor de caer en las tentaciones en las mentiras y seguir en lo mismo calma señor las ansias señor dame fuerza danos fuerza a cada uno de nosotros para surpasar esta situación que estamos viviendo pero en fe en ti creyendo que solo tú eres el rey de reyes te pido por todo lo que están enfermo por todo lo que están sufriendo y lo que están escuchando en este momento cambia su mente cambia su vida cámbianos señor queremos venir con corazón arrepentido sincero de verdad llena señor transformación que si tú nos da la oportunidad de regresar restablezcamos las iglesias restablezcamos tu lugar sagrado señor buscando la gloria para ti no para nosotros déjanos honrarte Dios todopoderoso te pido perdón porque muchas veces he pedido perdón pero posiblemente no has sido sincero sigo todavía en las mismas mentiras bendice señor Dios todopoderoso a cada uno de lo que de una manera u otra han fallado yo quiero en este momento señor que bendiga señor a cada uno de nuestros fieles amados de cada persona que hoy reconoce que deben ser arrepentido de verdad y de corazón gracias señor Dios todopoderoso por todo lo que tú haces has hecho y continúas haciendo en nuestras vidas líbranos señor de todo mal y líbranos de toda mentira gracias señor todo esto te lo presento en el nombre de jesua jamás jesucristo nuestro rey salvador y por eso en este momento así finalizando vamos a adorar y venimos con manos vacías señor queremos venir dejando todo atrás todos nuestros pecados todas mentiras y todo engaño con manos vacías venir a ti no tenemos realmente nada que darte señor nada de valor señor más que nuestro corazón sincero y arrepentido de verdad señor toma mis manos señor y toma nuestras manos a tu servicio oh mi Dios todopoderoso gracias señor Dios todopoderoso por lo que haces y continúas haciendo bendícenos a todo bendice a mi esposa bendice a nuestros hijos a nuestra familia bendice a los miembros de la iglesia bendice a todos los seres humanos que están sufriendo lo que están enfermos señor a los que han perdido su trabajo a los que no tienen alimento a los médicos a las enfermeras a los choferes de las ambulancias a todo el que trabaja de una manera u otra en el servicio médico a los gobiernos a los líderes al arrepentimiento sincero de corazón gracias mi señor por todo lo que tú haces y continúas haciendo bendito sea tu nombre vamos a adorar esta adoración maravillosa al encargo de jesús adrián romero con manos vacías señor vengo a ti gracias mi señor todo esto en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo y el pueblo de dios dice amén amén Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Tú puedo entregar mi corazón. Pero es aquel rantador. Recibelo mi buen pastor. Tú puedes restaurarlo. Pongo mi vida a tu servicio, Señor. No será mucho, pero la entrego hoy. Y si mis manos hoy vacías están. Tú puedes llenarlas con tu gran poder y amor. Tú puedes llenarlas con tu amor. Tú puedes llenarlas con tu amor. No tengo nada que darte. No hay nada de valor en mí. No puedo impresionarte. Te puedo entregar mi corazón. Pero está quebrantado. No hay nada de valor. 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 Y si mis manos hoy vacías están Puedes llenarlas por tu gran poder y amor Usa mis manos Señor Pongo mi vida a tu servicio Señor No será mucho pero la entrego hoy Y si mis manos hoy vacías están Puedes llenarlas por tu gran poder y amor Usa mis manos Señor 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 Usa mis manos Señor